Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad a todos! Y dice ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a mi felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a mi felicidad! ¡I'll miss you a Merry Christmas! ¡I'll miss you a Merry Christmas! ¡I'll miss you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I'm gonna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad